¡Suscríbete al canal! Luego de su buff Luego del mega buff Luego de lo que es por favor Matilda Matilda, Matilda, Matilda Volvió Matilda chicos Volvió la innombrable Volvió la que en una época Te perseguía desde Narnia Te pegaba y te daba y te reventaba Que pegaba más que un tirador Que la veían las Leilas Y salían corriendo del miedo que le tenían Volvió la heroína que te persigue Que se le engancha un aliado Y te van a buscar hasta el nexo Esa misma ha llegado el día de hoy Y déjenme decirles que está más fuerte Que nunca La mejor Matilda del mundo Jugando luego del mega buff No olviden seguirme en las redes sociales Un Instagram, un grupo de Whatsapp y Discord Yo aviso cada vez que subo video nuevo Y también seguirme en Instagram Todas las redes sociales en la descripción Síganme en TikTok o te juro que me voy Y acá tenemos gente Sí, sí, sí A la mejorada Buffeada Contra mega hiper OP de Matilda Matilda, Matilda, Matilda Ay, Matilda Que decirle a esta heroína Mejor dicho Que no decirle a esta heroína Porque vamos a hacer un balance Como si fuera una gráfica De No sé si están en la secundaria En la parte de economía Pero si alguno está en la parte de economía Va a saber De qué estoy hablando Una gráfica en la cual Muestra el valor de un Producto De un bien Lo que sea En la cual vamos a medir En la parte de abajo El tiempo Y en la parte de arriba Es decir, en el eje de abscisas Vamos a medir el tiempo Y en el eje No me acuerdo el nombre que tenía Vamos a medir Lo que sería Lo fuerte que está Matilda Cuando salió Matilda En una escala de 1 al 10 Para mí era un 9,5 Estaba recontra Pero muy fuerte Luego fue nerfiada Y fue nerfiada Y fue nerfiada Y nerfiada Y nerfiada Y nerfiada A lo largo del tiempo Y se podría decir Que llegó a estar fuera del meta A ver Ustedes No se coincidirán conmigo Pero En una época Recuerdan que en el competitivo En la M3 Si no me equivoco Matilda era Permaban Todo el tiempo Todo el tiempo En los torneos Latam, MPL NACD Y demás Matilda Baneada Matilda Piqueada Molestaba Y hacía todo Ahora ¿Volvió esa Matilda? ¿Volvió la Matilda Permaban? Hoy En la primer ranking Que jugué Que fue con Saber Banearon Matilda De parte del equipo enemigo Yo no sabía Si bañaron Matilda Porque en épico Banean cualquier tontería Es una realidad Se dice Y no pasa nada Hay que decirlo En épico Son capaces De bañarte Leila Y no estoy burlándome Del rango épico Estoy diciendo Que en épico Hay cada men Que bañea Sin pensar En lo que realmente Se tiene que bañar O en su equipo Aunque sea Bueno o no Le metió buen daño Le metió buen daño Y se lleva la kill El ejecutar Para algo lo tiene Igual ahí Encima le tira El emoji de blacklist Le tira el emoji De blacklist Así que nada Mi pensamiento Es que Hay que analizarlo Bien Matilda Está más fuerte Si Matilda De daño Pega mucho Si Matilda Además de eso Ahora Al aliado Lo puede hacer Venir desde Narnia Prácticamente O sea Literalmente Desde Narnia Y eso está Muy que muy fuerte Ok Le clavó la ulti Le clavó la ulti Y le metió daño Y le metió daño Y buen daño Y buen daño Explotado Entonces Se podría decir Que si Matilda Está así Se podría llegar A analizar La situación De que ya Dejó de ser Un soporte Nato Y pasó De ser Un soporte De daño Furtivo Lo veremos A continuación En el gameplay Pero yo la veo Bastante fuerte En serio Para mi Matilda Tiene mucho daño Para mi Matilda Tiene mucho daño No sé si al punto De ser bañada O si de estar Como antes Pero si que pega duro Si que pega duro Bueno bueno Sigue conectando daño Y sigue conectando Al mono Lo quiere el mono Lo quiere el mono Lo deletea el mono En 3-2-1 El mono Ahora si Ejecutar para el lobby Puede clavarle el ulti A Fredo Y le clava la ulti Y le clava la ulti Da la ulti Y le da Ay la vida Ay la vida Lo que le acaba de bajar Lo que le acaba de bajar Y se va deleteado Venga aquí Le que sigue Tira el emoji De Blacklist Chicos ¿Se dieron cuenta Que el gameplay Proplayer No tiene activada La opción De De Loquear a los enemigos? O sea Si ustedes se fijan En Mobile Legends Hay una opción En la cual te parece Que te aparezcan Las caras De cada uno De los enemigos En este caso De Franco De Ode De Fredo Y demás Te aparecen ahí Para que vos toques Ese botón Y automáticamente Lo loquees Al enemigo Eso se usa mucho En las TF Cuando hay algún TF de 5 Y querés hacerle focus Al tirador Tocas el botón De tirador Y automáticamente Le tiras el ulti Ay Misha Misha ¿Para qué te traje Misha? Igual le hizo comer Daño verdadero Pero no sirvió de mucho No sirvió de mucho Está esperando La Ode Tiene pinta De que va a comer daño Ok Se fue de ahí Tal vez pensó Que un franquito Le podía meter un gancho Tal vez pensó eso Bien Sigue Limpiando Matilda A limpiar A limpiar Todo el mundo A limpiar Mientras tanto Che Caja No sé cuál sea tu línea Brother Pero Medio como que te están Tirando No no Ya te tiraron la torre Caja Se acaba De unir a Matilda Lo digo Ahora te puedes unir a Matilda Desde Narnia Literalmente Desde Narnia Bueno bueno Metió a segunda Por el costado Asistió Matilda Mete daño Y va a buscar Y va a buscar a Alfredo Y lo quiere a Alfredo Le clavó la ulti Si si Ahora franquito Y franquito Y franquito Y kill Y kill Y doble Kill Y lo que pega Está potente La nueva mejorada Matilda Me gusta 7-0-3 10-3 En participación Creo que Creo que podríamos decir Que Matilda De daño Es un Soporte Que Te puede Incluso Llegar a robar El MVP No por asistencia Sino por kills Porque Pegar Mira la vida Que le acaba de sacar Al mono La vida que le acaba De sacar al mono Y hablando del mono Ven No tiene el botón De loquear Entonces la ventaja Que tiene el botón De loquear Es que cuando Tiene zoom zoom En contra Por ejemplo Creo que el zoom Se va deleteado Bueno No decidió Pensé que iba A gastarle el ulti Calculo que no se lo gastó Por el ulti De zoom nomás Pero Sin embargo Pensé que le iba a gastar Y le gastó Y ahora si le gastó Y ahora si le conectó Y se va deleteado el mono Oh no Si era el clon El clon El clon Que puede huir Tiene la segunda Primera Activada Se va por el costado Ejecutar Deleteado Como les estaba comentando Entonces al no tener La opción esa Se le complica bastante La historia A la hora de tragediar Ok Odex clavando la ulti Derribo a el Y le cancela La ulti Le mete daño Por arriba Por abajo A dormir Karen Y a dormir Karen Y a dormir Karen Para mi Matilda Va a ser usada En el competitivo Más No se si va a ser Bañada Tal vez si Tal vez si Tal vez si sea bañada Pero no se si Tanta bañada Otra kill más Y otro legendario Y otro legendario más Lo quiere buscar Y le mete daño Y doble kill Y doble kill Por favor Piga una locura Piga una locura Ojalá Muntun no se arrepienta De los buff Que le metió Y a ser Me tocó una Ixia En rank Nuevamente De mi lado Que placer es Que te toque Ixia Que placer es Que te toque Ixia Solamente es Por el hecho De que Te toca esa heroína Y automáticamente Sabes que Si le gankeas Y le ayudas a fedearse La partida está Un 90% resuelta A menos que sea un manco Que se posicione mal Y se tire solo Pero si es una buena Ixia Que todavía no me ha tocado Una buena Ixia Quiero aclararlo Me han tocado Ixia Normales Enemigas Explotado a Ode Explotado a Ode Ejecutado a Ode El mono Está haciendo un agujero En línea Nadie se da cuenta En realidad La culpa es del Caja El Caja Es el de la línea Experiencia Ok Recibió a Ode Ixia otra vez Un wombo combo Ah bueno Y en la partida En la que jugué Con Ixia Creo que a Ixia Le había tocado Una Si Bueno Jugué dos partidas Con Ixia Pero la que jugué Más reciente A Ixia Le había tocado Una 1-1 En contra Oh Por favor Yo literalmente Dije Ok Tengo una Ixia En mi equipo Quiero asombrarme Por el daño que tiene Por ende Le voy a dar El mejor early game De su vida Adivinen cuánto Iba la 1-1 Minuto 4 0-9 Le arruiné la vida La 1-1 Se la arruiné Pero por completo Bueno bueno Va al daño Va al daño Le puede entrar a Misha Le puede entrar a Misha Misha que tiene que gastar El ulti para huir Y gasta el ulti Y logra huir De dos senos muy rápidos Como lo son Matilda y Caja Eh Le arruiné la vida A 1-1 Y Ixia literalmente Después se acercaba a 1-1 Le tiraba un hit Y la mataba Y la mataba Igual que a Misha Igual que a Misha Igual que a Misha Entró y salió Ok Valió Decidió en unirse al ulti Al que si se une esa Misha de nuevo Le entró por atrás Lo buscó por adelante Tiene segunda Va a la primera Deletea A ver que sigue Doble kill Y puede ser la triple El mono por acá El mono por allá Era el croncito Le mete el derribo Se viene por arriba Está el mono Activado el mono Deleteado el mono Regeneración para el mono Va el mono Sigue el mono Ultiado el mono Entra y sale Los esquiva Que bien que está Matilda ahora Que bien que la veo Matilda ahora Chicos Que bien que la veo Matilda ahora Ok Se va a armar Ay 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 Se va a armar Daño Penetración mágica Ok Y bueno nada Llegaba la Ixia Agarraba la 1-1 Literalmente Le metía La primera habilidad Le conectaba un poquito Del ulti La 1-1 Se explotaba sola Creo que La 1-1 Era minuto 8 de la partida Y solamente tenía 4200 de oro O sea Menos de 500 de oro Por minuto Mientras que Ixia Tenía creo que 9800 Casi 10.000 En el minuto 8 Nada nada Estaba una locura Una locura Como el daño de Matilda Estaba pero Completamente Fedeada Al máximo A lo máximo Que ustedes se puedan imaginar Le había dado un fedeo Tan grande Que no sé Ni yo podía creer Lo que estaba pegando Ese Ixia Y era la primera vez Que sentí Esa sensación De querer que un aliado Pega una locura Siendo jungla Bueno bueno Metió daño Luego Y le metió daño Luego Y le metió daño Luego Y le conectó Por el estado Franquito Leteado Como si fuera Maperiño ¿Ya tiene armado? No Todavía no El rugido maléfico Versión daño mágico Nunca ¿Saben qué chicos? Nunca me aprendí El nombre De Que obviamente Si lo leo Me lo super Me lo super sé O sea en el sentido De que si lo leo Digo si si Ya me acordaba Que tenía este nombre Pero nunca me lo aprendí Así como aprendérmelo Bien Al nombre Del ítem De penetración mágica De Si Bueno De daño mágico De penetración mágica Ay Ay Milla 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 Otra vez ¿Para qué gastaste el ulti? ¿Para qué gastó el ulti? Chinchulín Chinchulín Arrepentido No hay arrepentimiento Arrepentido No hay arrepentimiento Y otra vez Karen Ay Odel ¿Qué hace Odel Limpiando un lore Entre la primera y segunda Torre De la línea de bot De ellos De la línea de bot De ellos Ok Le clavo la ulti Y otra vez el daño Y el one shuteo gordo Y el one shuteo gordo El sun Vive en línea de bot El mono Vive en línea de bot Están maquillando todo Porque le están bucheando ¿Y si? ¿Where is he? Pregunta Lancelot ¿Where is he? ¿Quién? ¿Por qué tiene activado El coso de la traducción Automática Gameplay Pro Player Si no sabe hablar inglés? No entiendo Bueno, bueno Conector ulti de nuevo Conector ulti de nuevo Oye el mocombo Ahora si El shoutout legendario Se fue one shuteo al mono Se fue one shuteo al mono Monito a dormir Monito para su casilla 22 kills para La señorita Matilda Y tiene pinta De que van a hacer más 22 kills en 11 minutos Más de 2 kills por minuto Con Matilda Con Matilda Esto no es moco de pavo Esto no es moco de pavo 22 kills con Matilda Wow Wow, wow, bueno, bueno Le entró a Fredo Le entró a Fredo A ver el daño a Fredo Y 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 el daño a Fredo Es un Fredo Es un Fredo No es una Leila La guancho, tío Como si fuera una Leila Pero no es una Leila Es un Fredo Lo quiere a Misha Misha por acá Misha por allá Tras de huir Creo que se quedó con poca vida Misha Le metieron un guantañazo Y Lancelot le clavó daño Lancelot que lo quiera el gordito Lo quiera el gordito de los ganchos Derribo a Ode Y a dormir la Ode ¿No? Ok, Ode que sobreive Pero no tanto Pero no tanto Pero no tanto One shoteo Ahora sí Ode que le da menos oro Con el birro Modo bolsita de oro Clava la doble Clava la doble Clava la doble 2504 para Matilda Que locura Que locura Creo si no me equivoco Que este gameplay Va a estar siendo subido El día domingo Para que se den una idea Cuando está siendo grabado Este gameplay El lunes O sea, sí El lunes de la misma semana En la que lo están viendo Fue grabado este gameplay Porque hay mucha gente Que me dice Prey ¿Cuándo vas a subir Este gameplay? Y usted tiene que tener en cuenta Que yo aproximadamente Los gameplays A menos que sea algo Muy, muy Necesario subir ya Ejemplo Héroe nuevo Reward Torneo Bueno La mayoría de los gameplays Son grabados Con 7 o más Días de anticipación Es decir Yo tengo 7 o más Días de Videos Grabados Por seguridad ¿Por qué por seguridad? Porque supongamos Que yo me enfermo O me pasa algo grave Que requiere que yo Este fuera De YouTube Durante No sé 7 días Supongamos El rango este Entonces con esto Yo me aseguro De tener un colchón De videos Los cuales Puedo usar sin problemas Y no desaparecer del mapa Sin dar ningún aviso Viene Va a entrar Uf Le hicieron Le hicieron boqueta a Canabi Pero ahora el que hace el boquetillo Es Matilda Matilda Con la doble Con la doble Se van a dormir Todo el mundo Ode El mono A soñar con los angeliños Viene A ver si Uy Está Fredo Fredo esperándolo Fredo esperándolo Le clavó la vuelta a Fredo Le metió el combo a Fredo Lo bailó a Fredo Lo deleteó a Fredo Mitad de vida Cuarto de vida Solamente Ahora sí Le mete la segunda Claro la primera Aumenta la velocidad Lo va a deletear Otra kill Pero Lance Se la roba Dice Gana la Canabi One Canabi Supongo Le dirá eso Como que la gane Este lore No va a hacer nada Este lore A ver Si pega el cabezazo A la torre Ya es mucho Si pega el cabezazo A la torre Ya es mucho Y va a hacer mucho Y otra vez Milla Y otra vez Milla Y para cuando Milla Y hasta cuando Milla Y legendario Milla Por favor El daño Lo tiene el mono El mono que lo persigue El mono que va El mono que viene El mono que me busca El franquito que no engancha Ese franco no se vio El mono ya está en medio Y franquito guarda Que te puede ir deleteado Guarda que te llega A clavar el ulti ahí Y lo mandaba a dormir A franco No, no Lo va a mandar a dormir Y lo manda a dormir Y lo manda a dormir Y otro legendario Y lo busca por arriba Le mete por arriba Atrás Ahora sí La O de doble kill Con el KS De Matilda Bueno Pero ahora Está medio difícil decir Que Matilda Das un KS Pues lo que pega Matilda ahora De KS No tiene nada De KS No tiene nada Uy el mono Menos mal que tiene revir Porque ya lo perdió Menos mal que tiene revir Porque ya lo perdió Y lo perdió Y lo perdió Y le quitó Y le conectó Y lo doletió Y lo borró Y lo empalmó Ahora sí Lo busca La Hanabi Y se lleva la kill Tirando torres Tirando torres Y va a ser Gigi ¿No? Y va a ser Gigi O una kill más Una kill A ver Tiene el ulti 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 Tiene el daño Y tiene el combo Y tiene el combo Y 32 kills 32 kills En 15 minutos Más de 2 kills Por minuto Gigi Boy Y se piseando Y sí Para la mejorada Matilda Full daño mágico 32 kills 32 kills 0 muerte Y 7.9 de score Wow Qué locura Qué locura de partida Qué locura de partida Así que bien gente Este fue el video Del día de chute Espero que les haya gustado Que lo hayan disfrutado Así es así No olviden dejar Su rico línea Menoso Menoso Like También suscribirse al canal Y activar la campana Para que Youtube te avise Cada vez que subo video nuevo Y si no es así Que Youtube te avisa Pues te invito A que me sigas En las redes sociales Especialmente Que te unas al servidor De Discord Donde ahí te robo Especialmente a vos Y a cada una De las personas Que se unen Avisando exactamente El momento Que subo video nuevo Ahora sin más Me despido por hoy Nos vemos en la próxima Y como les digo siempre Manténganse En la fucking bitch Lo que prey Juega a 3 Una partida a 3 A ver Chau 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 ¡Suscríbete!